La tasa de crecimiento del capital está largamente superando la tasa de crecimiento de la economía del mundo. Por lo tanto, la concentración de la riqueza se multiplica. Y a pesar de crecer la economía, más crece la concentración de la economía. Y uno se encuentra en países promedios como Estados Unidos, donde sus rodeos metalúrgicos están ganando lo mismo en términos promedios de los que ganaban sus abuelos. Ya vi de los tratados de libre comercio. Y los hay, los habrá muchos. Y en parte los festejo. Pero cuidado, los tratados tienen que servirle a los pueblos para que vivan mejor. Y no han tratado para que nosotros bajen los costos un puñado de empresas transnacionales. Sin que los pueblos participen de lo que significa el desarrollo económico. Y ese es el desafío. Por eso, yo sé que la historia no se identifica con Europa. Mi nombre es Mujica, Jordán, Cholet. Y no se puede negar al idioma y a la cultura a la que uno pertenece. Y esa es mi historia. Desde ese punto de vista, el sueño de la identificación económica con Europa parece el más exacto y el más lógico. Pero hay que decir la verdad, Sina Pagel, esto lleva muchos años. La geopolítica de la economía hoy nos vuelca hacia otro lado. Por eso, el principal comprador que se hace en América Latina es China. Y uno tiene que pensar qué pasa con la agricultura francesa, qué pasa con la agricultura polaca en cualquier proyecto de integración con América Latina. Es decir, hay hondas palpitaciones sociales que se oponen y hay que tener la valentía de reconocer que hay que lidiar con todo eso. Pero a su vez, el trama de Europa es que si no es con nosotros, ¿con quién será? Porque el mundo se está a los tumbos teniendo organizado en forma supranacional. Y así como las clases sociales tienen edades, Los trabajadores del futuro no son los trabajadores de mi niñez, serán de pública, calificados. Y las generaciones que están viniendo tendrán que ver el gigantesco avance de las máquinas inteligentes instituyendo un trabajo humano. Y la humanidad tendrá que luchar por acortar la jornada del trabajo o los días del trabajo. Y habrá confusiones, inevitablemente, porque los robots multiplicarán la productividad, pero los robots no consumen. Y esos son problemas que la humanidad del futuro tiene por delante, que no podrá evitar. Amigos, mientras la sociedad humana habrá confusiones, si fuéramos dioses, no precisaríamos de la política. La razón esencial y estratégica de la política es reconocer la existencia de conflicto. Y como se dice, alguien tiene que tratar de amortiguarlo, porque el hombre es una criatura egoísta como cualquier otro animal, lucha por su vida y la de su ser es querido, pero es que no vaya. No puede vivir en soledad y por ello precisa sociedad. Para que exista sociedad, tiene que existir política que amortigue la contradicción que tiene la sociedad. En el horizonte inmediato, el peor problema es el reparto de la riqueza. Se le puede poner mil lenguajes. Con la riqueza solo en este mundo, pero está pésimamente repartida. Y ese es un problema estratégico que está amenazando a la democracia, porque la disyuntiva de nuestra época está pautada por esta contradicción. O el mundo camina hacia una ludocracia que va a dejar el Estado Nacional y la República Democrática como relinquias, porque el verdadero poder va a caer en una riqueza concentrada, un puñado de transnacionales, o corremos el riesgo de ver autoritarismo nacionalista defensivo como conoció en la década de los 30. Cualquiera de los dos peligros son una sechanza contra la democracia y no hay otra respuesta que agrandar y profundizar la democracia, pero la democracia para que sea una realidad del derecho tiene que ser. una realidad económica. Por eso, a los más jóvenes que están aquí, les agradezco, les va a llevar un trabajo. Y recuerden, finalmente, la política no es una profesión. El que crea que la política es una profesión, más vale que se dedique a otra cosa. Hay que degustir mucho la plata que se meta en el comercio, en la industria, y en la multiplicación, en la riqueza, y hay que aplaudirlo y que pague impuestos. El que se dedique a la política tiene que saber que tiene el deber de vivir como la inmensa mayoría de su pueblo, no como rube la minoría privilegiada y dedicar su vida a lo que se ha hecho en el comercio y luchen para que las herramientas políticas no se confundan y puedan sacar de sus entrañas, los que se confunden, los que entran a la política para hacer plata. No, tener un honor por representar es un tipo de compensación que merecería otra consideración. La política es el honor de ayudar a servir a la sociedad y al destino, pero sin política, en el sentido más profundo, jamás habrá libertad duradera. Gracias.